que tenemos ese recurso infinito o lo pensamos infinito y lo utilizamos ya cuando no nos queda nada más. Entonces el problema con la valentía, cuando ya vas corriente tal vez de pronto, cuando ya no hay nada más que hacer, lo único que te queda es ser valiente. Es valor, sí. Sí, y la parte cuando no utilizamos la valentía va desapareciendo, te vas poniendo flácido en valor, digamos, y lo único que te queda es ser cobarde, por último. Y los cobardes por lo general opinan, critican, resolver.